Música 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 ¡Bravo! ¿Qué encontraste? Una pieza morada ¿Para qué? Para un rompecabezas ¿De? ¿Para encontrar qué? Un tesoro ¡Que lo agarran! También hay los 500 escalones ¡Marcho! ¡Marcho! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ya se las tocamos a todos! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Sigue cuidando! ¡Sí! 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 ¡Pelagréndanos! 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 ¡Solamente en lo más! ¡Bien! ¿Y qué más? ¡Divertido! Es muy divertido. También aprovechamos para poder compartir con los demás. ¡Es muy chido! Hola, mi nombre es Ramón. Soy de Corea. Yo soy miembro de este campamento. Sí, mucho gusto. Yo agradezco a tus chicos, chicas, personas en Tamazulapan porque son muy amables. Recibo buena experiencia por ver a personas en Tamazulapan, niños. ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Davidoso! ¡Muchas gracias por su atención! ¡Davidoso! ¡Muchas gracias por que te离es! ¡Por Hacen! Hola, me llamo Máximo, soy de París, tengo 21 años y soy voluntario aquí en Tamazulapal. Hace clase de artes marciales, kickboxing y rugby con los niños. Es muy bien en Tamazulapal, a mí me gusta mucho. Me voy a vivir en un sector muy interesante, pero no me preocupé mucho y no me preocupé. Pero aquí también están bien, y a los que nos ayudan a trabajar juntos. Y a los que nos ayudan a trabajar juntos, y a los que nos ayudan a trabajar juntos. ¡Gracias! Mi nombre es Víctor Ortega, tengo 22 años y soy de Cuernavaca, Morelos. En esta ocasión vengo de parte de Vimex, de Blanca y de Vidal, que son los encargados de esta asociación. Vengo en coordinación con Casa del Sol, que nos atendieron muy bien. Nos dieron hospedaje, comidas, con la señora Abad, con Elmar, sus hijos. Y venimos coordinando las diferentes actividades de este campamento Tama de 2011. No sé. Me pareció muy divertido y que... Toda la fiesta que hicimos al final de hoy. Ya, hola, soy Luis Bravo, soy Bailarito, soy Cuernavaca. Estoy invitado al campamento de Tama de Zulafa. Me ha sido una gran experiencia porque he conocido unos 49 niños que tienen el don de bailar, de las arques, de lo que... Y pues bueno, soy afortunado de estar en estas tierras maravillosas. Yo vivo de la Ciudad de México y estoy compartiendo un poco de lo que sé con la comunidad de Tama de Zulafa. Muchas gracias. Mi nombre es Nick. Soy de Estados Unidos, pero yo vivo en Francia. El camp de Tama de Zulafa es muy muy bien. Los niños son muy muy amables. Los niños son muy amables.